Y le llevó una pata, le llevó una aleta Prendimos el celular y estamos grabando porque vimos un clase de tiburón Le llevó la... uno de los chambones es un carey, está por aquí cerca Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí Mira el carey ahí, ¿lo vieron? Mira el carey ahí, el tiburón tiene que estar cerca porque le llevó una pata No, uno de los chambones, disculpe Y justamente aquí me iba a tirar porque aquí yo tengo una piedrita Está por aquí Ponle el neutro, ponle el neutro Está cerca porque el carey está herido, le llevó un chambón ¿No le viste la sangre? Hay que estar por aquí, ahí no sale Lo que uno ve y no creen a uno Míralo, míralo, míralo ahí, míralo ahí, ay bendito, está así, está herido, está herido A mí le falta un chambón Hay que estar por ahí Lo que sé es que no me va a tirar Bendito, míralo, míralo ahí, mira el carey ahí El carey es víctima porque pues no va a poder sanar, no va a poder seguir utilizando uno de chu... Digo, no sé Pero está por aquí Míralo, míralo el carey ahí, dice que este herido le llevó uno de los chambones Sí, lo vino Le vi el pecho, fíjate para allá Está por aquí Está por aquí La mira está por aquí porque todo no sale La mira está por aquí porque todo no sale Da la vuelta No la metas en Jibesade, te va a meter agua Mira el carey ahí, mira, mira el carey ahí El carey lamentablemente va a ser víctima porque si no llegase, si no llegase hasta el herido hubiese ya desaparecido pero está en la misma área Míralo ahí, míralo ahí, mira, va a salir el carey ahí, mira el carey ahí Ay, víctima, le falta el chambón de allá, se la jancó Se la jancó el chambón de allá Míralo aquí, míralo aquí, va a salir aquí, mira el carey ahí, va a salir aquí, míralo aquí Mira el tiburón ahí, mira el tiburón ahí al lado Ahora sí, que lo vi Este tiburón es un tibre Míralo aquí, míralo aquí, míralo aquí, míralo aquí, míralo aquí, míralo el tiburón ahí Míralo aquí Ya lo mando para el carey mucho platforms, el carey va a subir Míralo aquí, míralo aquí, míralo aquí, míralo aquí Míralo aquí el carey Míralo ahí ahí, herido, mira, le llevó el chambón de allá al lado y el tiburón está rondando, vámonos, vámonos que ya me dio la perce bueno, voy a terminar el video porque de verdad que vamos a tirarlo para otro lado cómo lo vas a coger si se está uniendo, yo no me voy a tirar para cogerlo, papi vámonos, vámonos, vámonos papi, vi el tiburón, el tiburón lo vimos y mira dónde estamos mire, aquí mira lo allí, mira lo allí que grande gracias para todo es un tigre, lo vi lo vi es un tigre vamos a quedar aquí grabando papi, van 5 minutos van 5 minutos de grabación quiero salvar el care, quiero tirarlo para la orilla para allá aquaman no, pero si lo puedo coger para el campón que se deje pegar no lo vas a poder coger, papi créeme que no lo vas a poder coger vamos a ver si si podemos ver bien el tiburón mira algo allí mucho que le está tirando porque el peñón es por aquí esto que yo, carlito, papi yo solo a veces veníamos para acá a zambuir dale para allá, dale para allá te estás retirando demasiado no, papi, está para allá va para allá yo creo que el carey se ahogó porque no me ha salido más nada o se ahogó si, pero pero se le hace más difícil nadar si fuese uno de los de atrás menos mal pero con los de al frente es que él se impulsa está increíble papi jeje lo vi lo vi vimos todo y vamos ojalá y se quede aquí grabado todo se haya grabado todo bueno, voy a terminar voy a terminar el video es suficiente gente ¡Gracias!